Como yo soy tu hijo y además soy un buen hijo, estoy dispuesto a aceptarlo y te lo agradezco. Ah, y yo también, papá, por si acaso. Un momento, un momento. ¿Usted cree que yo los he hecho venir por eso? Sí, eso creemos. ¿No fue para eso? ¡Por supuesto que no! En ningún momento se me cruzó por la cabeza semejante tontería. Tengo que encontrar a Grace. No puedo quedarme cruzada de brazos sabiendo que esa pobre muchacha está en manos de esa gente. Ya sé quién me puede ayudar. Tengo que hacer méritos con Lucho y por el estómago siempre me ha funcionado. Reina, yo creo que deberías darle tiempo al tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, Charito? Pues no, las cosas se arreglan en fresco y si no, que se vayan al cacho. Bueno, si es su manera de ver las cosas, deseame suerte. Que sea lo mejor para los dos. Fue tu idea, ¿verdad? ¿De qué me habla Fernanda? Ya no te hagas, ¿quieres? Bien que querías que fuéramos a la nueva corporación para que nos humillaran. Pero ¿sabes una cosa, Nona? No te necesitamos. Ni a ti, ni a mi papá. Lamongue y yo vamos a hacer una nueva corporación. Y escucha bien, va a ser mucho mejor que la tuya. Señoritas, estamos a punto de empezar una reunión muy importante para la empresa. Por favor, les pido que se pongan la camiseta de la empresa y den todo de sí. No me defrauden. ¿Qué significa esto? ¿Aló? Hola, Nicolás. Señora Maldini. Quiero saber toda la verdad sobre la muerte de Grace González. Suba, por favor. Mamá. 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 ¿Greis González? Sí. Es un tema muy delicado. Usted va a pensar que estoy loca. Pero necesito saber sobre ella. Existen evidencias de que podría estar viva. ¿Me está hablando en serio? Sé que suena disparate, pero solo usted me puede ayudar a descubrir la verdad. La verdad es mejor que la olvidemos, por el bien de ambos. No entiendo. Solo quiero información sobre Greis González. ¿Cuál es el verdadero diagnóstico? ¿Cuál de los dos diagnósticos deseas saber? ¿Dos diagnósticos? O mejor dicho, ¿de cuál de las dos Greis González estamos hablando? ¿Dos Greis González? ¿La Greis González que falleció? ¿O la Greis González que usted me mandó a esconder? Reinita, no es lo que estás pensando. Todo tiene una... Yo no tengo por qué darte ninguna explicación. ¡Soy tu mujer! No puedo permitir que esté con esta forajera. ¡Yo la mato! No, 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 no. Reina, tú no vas a matar a nadie. Estamos separados. Yo no tengo nada que hablar contigo. Retírate, por favor. Lucho. Lucho, estamos pasando un momento difícil con nuestro matrimonio, pero tarde o temprano nos vamos a arreglar. No puedo permitir que esté con estas tipas. ¿Y tú sí me puedes sacar la vuelta con el Philip? ¡Lucho! ¡Lucho! Reina, estás perdiendo tu tiempo. Yo no voy a volver contigo después de lo que me hiciste. Lo nuestro se acabó para siempre. ¡Lucho! Retírate. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lucho! ¡Lucho! Bueno, ya escuchaste, reinita. Por fin Lucho abrió los ojos y se dio cuenta con la loca que está casado. Lucho, no podemos ir a la basura tantos años de casado. Eso lo hubieras pensado antes de abandonarme. ¿Por qué no te vas con él? ¡Porque te quiero a ti! ¡No será porque te ha rechazado! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lucho! ¡Lucho! Ya, reina, por favor, sal de la oficina. Que estamos en una reunión importantísima. ¡Fuera! ¡Cállate, tú no te metas! Yo me meto porque esta es mi oficina y yo hago lo que me dan la gana. ¡Fuera de acá! Lucho, ¿vas a permitir que me hable así? Retírate, reina, la novia, a llamar a seguridad. No serías capaz. A la seguridad estamos en la oficina de gerencia. Vengan inmediatamente, por favor. Lucho, no te reconozco. En cambio, sí te conozco muy bien, reinita. Y me arrepiento de haber estado a tu lado todo este tiempo. ¡Desaparece, reina! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lucho, suéltame, suéltame! ¡Yo sé irme sola! No puedo creer que me estés tratando así, Lucho. ¿Verdad que no lo puedo creer? No lo puedo creer. No. No, no, no. ¡Llévensela! ¡Suéltame, suéltame, basura! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! Lucho. Dale un abrazo. Gracias, padrino. ¡Muchachos! ¡Fuera, fuera, loco! 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 Ángel, ¿dónde estás? No puedo decirte. No porque no confíe en ti, sino que es muy peligroso darte esa información. Podrían estar interviniendo mis llamadas. Bueno, y tampoco quiero saber, en verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes que la policía te está buscando? Voy a seguir profu hasta que se compruebe mi inocencia. Ángel, no creo que eso suceda. ¿Pero por qué no? ¡Si soy inocente! Mira, prefiero no hablar de eso, ¿sí? Ay, Nicolás, ya no sé qué hacer para que me creas. No, 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 tranquilo, déjalo ahí. Sí, yo no soy quien para juzgarte. Ángel, ¿puedo saber para qué me llamas? Me preocupo por ti. Quería saber cómo estabas. De ahí. La verdad es que ahora estoy viviendo en la casa de mi hermana. Lamonga y yo estamos... Estamos mejor que nunca. ¿Y la nona? Prefiero no hablar de ella. ¿Firmaste el documento? Sí, pero... Ella lo rompió después, parece que no pudo con su conciencia. Bueno, al menos tuvo algo de humanidad. Sí, pero tanto ella como mi papá nos dieron la espalda a mi hermana y a mí cuando fuimos a pedirles un puesto de trabajo en la nueva corporación. Qué lástima, Nicolás. Las familias están para apoyarse. Bueno, pero en mi familia se piensa antes en los intereses que en los miembros de la misma familia. Bueno, en mi familia no somos así. Y por eso tengo algo que ofrecerte. Nicolás, necesito que administres mis negocios. Hijo, ¿te despertaste? ¿Se puede saber qué hacemos aquí? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De qué está hablando? No entiendo qué verdad quiere que le explique si usted la conoce mejor que nadie. ¿Yo? ¿Pero qué me está diciendo? Yo me siento incómodo por todo esto, señora Maldini. Si acepté su oferta e hice algo terrible fue porque necesitaba el dinero. y hasta hoy me siento culpable de todo esto. ¿Pero de qué oferta me habla? No entiendo nada. Usted me mandó a esconder a Grey y González y yo la cambié por el cuerpo de una mujer que acababa de fallecer. ¿Yo? ¿Cuándo? Bueno, usted directamente no lo hizo pero mandó a alguien y luego me agradeció por haberla ayudado. La señora Maldini le manda esta suma. Contamos con su colaboración y ella se encargará que todo se mantenga en total discreción. Confiamos en usted. ¿Usted? ¿Usted tiene la culpa? ¿Por qué no se lo da a mi hermana? ¿Por qué? ¿Por qué la dejó morir? ¿Por qué la dejó morir? La culpa, Joel, cálmate. ¿El doctor no tiene la culpa? Por favor, mi amor, me diga. Doctor, no se sienta mal. Usted hizo lo que tenía que hacer. De todas maneras, la culpa no me deja en paz. Es lamentable. Pero yo le agradezco todo lo que ha hecho. Sé que no es fácil. Nada fácil. No, no, no puede ser. Yo no me estaba refiriendo a eso. Ahora niega lo que hizo. Le juro que yo no ordené eso. ¿Por qué mandó a su yerno? Ya no era mi yerno en ese entonces. Señora Maldini, lo hecho, hecho está. Yo ya no tengo tiempo para esto. Será mejor que se retire. Ya no tenemos nada más de qué hablar. ¿Por qué hice esto? Hija, tranquilízate. ¿Cómo me puedes pedir que me tranquilices si me despierto en un lugar que no conozco? Déjame explicarte. Y encima me dormiste. Pero déjame... No me preguntaste nada. ¿No puedo opinar? Déjame explicarte. ¿Qué? Sucedió algo de momento. Si te hubiera contado, a lo mejor tu salud mental peligraba. ¿Qué sucedió? Por favor, explícame. Estoy harta de vivir de una casa en otra. Cada vez que me acostumbro a una casa, ahí mismo nos mudamos. Pero esta vez me trajiste a un lugar lejano y sin ninguna explicación. Grace, hay mucha gente que quiere hacernos daño. El día del accidente. El bus estaba en mal estado. El chofer manejaba ebrio. Yo hice las denuncias correspondientes. Esta gente está siendo procesada, pero están fugitivos de la justicia. Y lo único que quieren es hacernos daño. Me hacen constantemente amenazas para que yo levante los cargos. No puede ser. Yo no voy a levantar ningún cargo. Perdí a tu padre. Perdí a mi nieta. Te perdí casi a ti. Esta gente tiene que pagar por lo que hizo. Por eso nos mudamos constantemente. Tu tío me ayuda con este tema. Justamente él llamó y me dijo que estos mafiosos ya sabían dónde vivíamos. No quise decirte nada para no retroceder en tu tratamiento. Entonces, te di la pastilla para dormir y luego hice todo ayudada por tu tío. Entiendo. No me hubiera gustado despedirme de Belén. Es la única amiga que he hecho en todo este tiempo. Lo sé, hijita. Te entiendo. Pero si hubiera permitido que te despidas de ella a lo mejor a lo mejor nos poníamos en riesgo. Aquí vas a ser más de una amiga. Esto es un sitio lindo, tranquilo. Fíjate. Compré leche pura de vaca. Recién, recién empeñadita por el señor que me la vendió. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cerca de Lima. Fuera de la ciudad. Aquí vamos a conseguir la paz que tanto necesitamos, mi amor. ¿Sí? Sí, mamita, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha visto eso? Yo no puedo soportar eso. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Elucho! ¡Lo detesto! ¿Qué te hizo ese cacacero? Lo encuentro con el Miguel Ignacio bailando calando con la secretaria. ¡Ay, qué sinvergüenzas de generados sátiros! ¡No! Y encima todavía sigue empecinado con el tema del divorcio y me trata súper mal. ¿Qué cosa? ¿Quién es el divorcio? Bueno, de una vez, hijita, ya encontrarás algo mejor, pues. No, no es tan difícil. ¿Tú crees? Pero claro, pues, hija, tienes que valorarte. Tú eres una mujer reina. No tuviste suerte con el fili porque hombres como él no quieren tener compromisos. Pero ya vas a encontrar el que sea justo para ti. Perfecto. Sí, bueno, porque tienes razón, ¿no? Bueno, ya. Pero yo no entiendo. Encima yo tenía que rogarle. ¡Yo! ¡Él debería robarme a mí! Pero bueno, si quiere el divorcio, tendrá el divorcio. ¡Ah, sí, sí! ¡Habla! Ah, pero eso sí. Le voy a quitar todo. Lo voy a dejar, pero con un céntimo. ¡Y eso! Porque esta casa va a ser mía. El divorcio será su ruina. Ángel, por favor, no insistas. No puedo aceptar lo que me estás ofreciendo. ¿Pero por qué no? Porque acabo de estar en la cárcel por hacer negocios contigo. Pero estás libre, Nicolás. Eres inocente, igual que yo. Necesito que manejes mis negocios. Lo siento, Ángel, pero en verdad no quiero volver a ensuciarme. Me ofendes, Nicolás. Si aceptaras trabajar conmigo, te darías cuenta que no hay nada ilícito. Mira, prefiero no correr el riesgo. Yo confío en ti y así me pagas. Lo siento, Ángel. En serio, lo siento. Y gracias, pero no. No quiero volver a alejarme de mi hija. Tengo miedo después de todo lo que acabamos de pasar ahí encerrados. Está bien, Nicolás. Está bien. Voy a respetar tu opinión, pero espero que reconsideres la propuesta que te he hecho. conmigo vas a llegar muy lejos. Muy lejos. Yo sí sé valorarte a diferencia de tu familia. Adiós, Nicolás. Hasta una mejor oportunidad. ¡Esto! Quítale todo, todo el sueldo para ti y tus hijos. Pero necesito un abogado. ¿Y dónde lo vas a conseguir? El Ronald Cross, mi consuelo. Claro, claro. No, no, no. Él trabaja con él, Miguel Ignacio, y seguro que lo pueden comprar. No, no, tiene que ser otro que no tenga nada que ver y además que no me cobre. Va a estar bien difícil eso. El abogado del cuerpo de Keon. ¿Quién es ese? Ese, pues, que salió con la Fernanda en el noticiero y que además dice que no le cobró nada. Ya, ¿y qué haces? Anda y pide el teléfono ya. Madame, ¿se siente bien? No me digas nada, Peter. No quiero hablar. ¿Le sirvo su coñac? No, gracias. Solo necesito estar sola. ¿Pero estás segura que...? ¡Déjame en paz! Ahora soy yo la responsable de todo. Claudia Llanos, te odio aún después de muerta. ¡Ojalá te estés pudriendo en el infierno! ¿Cómo se siente ser nuevamente la mala de la película, Francesca? ¿Por qué me miras así? ¿No te da gusto verme? Tú no estás aquí. Tú estás muerta. Hoy en día estar muerta o viva es una línea tan delgada. Esta vez ha sido demasiado lejos. Y esto recién comienza. ¿Qué culpa tenían Grey González y su familia? Lo mismo me pregunto yo. ¿Cómo pudiste hacerles algo tan horrible? Muy mal, Francesca. Mal, mal, mal. Yo no he hecho nada. Y todo por querer alejar a la chica pobre de tu nieto. Un plan muy macabro, ¿no te parece? Yo había aceptado a Grey's en la familia. Es la madre de mi bisnieta. Cuando esto salga a la luz, nadie va a creer lo que dices. Basta. Eres una ladrona de bebés. Basta. Asesina. Basta. Y ahora secuestradora. Basta. Tremenda joyita resultaste. Basta, basta. Basta. Muérete, maldita. Muérete. ¡Ya! ¡Maldita! ¡Desaparece, maldita! Armada, ¿qué le ocurre? Era ella. ¿Pero quién era ella? Olvídalo. ¡Ahí está! Mara, por favor. ¡Está ya inesperable! ¡Abre la puerta! ¡No tranquilices! ¡Madre, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Ella! ¡La vienda! ¡Por favor, tranquilícese! ¿Dónde está? ¿Señora Brecheca se encuentra bien? ¡Tome! ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú! 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 ¡No! 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 ¿Para qué quieres su número? ¿Para qué vas a hacer, Pusiquita? ¿Para que me leas las cartas? ¡No pues! Muy muy gracias. Necesito un abogado. Señora Reina, se me ofende, no le doy nada. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Disculpa, Fernanita. Disculpa. ¿Qué pasa? Que estoy en pleno proceso de separación y me pongo así un poquito malula, ¿no? Pero con calma, con calma. Necesito, pues, un abogado para que me tramite todo el divorcio, separación, todas esas cosas. A ver. Esperen un ratito. Ya. A ver. A ver. ¿Por WhatsApp? No, no, no. Ajunte nomás. Ah, ya. ¿Dónde está todo? Me voy a chocar. Acá. Ah, ya. Ay, acá. Ya. Perfecto. Oye, una cosita. ¿Y cómo hiciste para que no te cobre, ah? ¿Le pagaste en especies? ¿Perdón? No, pues. Es que yo también estoy aguja. Misión imposible. Porque quería saber. Antonio me buscó porque estaba interesado en el caso. Quería hacerse conocido. Ah, ya cacto, ya cacto. Ya, ojalá que quiera hacer lo mismo conmigo. Ya. Está bien. Perfecto. Bueno, no te quito más tiempo, Fernandita. Muchas gracias, ah. Me saludas a la de Efesio del Sin Cuello. Chocito. ¡Surgents! ¿Qué le pasó a mi madre? Al parecer acaba de tener un ataque de pánico con alucinaciones. Ella es grave. ¿Llamó a la ambulancia? No, déjame. Pero yo me hago cargo. Voy a examinar. Mato. No, no, no. Mato. No, 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 no. Mato, por favor. Mato. Sujétenla fuerte y yo ya regreso. Sujétenla fuerte. ¡Sáltenme, que no se escapen! ¡Mato. ¡Sáltenme, que no se escapen! ¡Sáltenme! 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 Lo siento, Francesca. Pero no me das otra alternativa. Es solo en frecuencia. No me das otra alternativa. Mato. Tranquilo, madre. Sujétenla fuerte, que no se mueva. Si la madre. No me toques. 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 Dios. No me toques. No. No, 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 no. ¿Aló? ¿Aló con Antonio Caballero? Hola, hijito, ¿qué tal? Te habla Reina Pachas. Tu teléfono me lo dio Fernandita. Fernandita, sí. Es como mi familia, la quiero tanto, esa niñita. Mira, escúchame, te llamaba porque estoy pasando por un momento muy difícil, muy difícil de mi vida y necesito apoyo legal. Algo tuvo que desatar esa crisis mental. Peter, tú eres un confidente. ¿Tienes idea de que la pudo haber puesto así? No, 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 se me ocurre. ¿Seguro? Porque parecía estar perturbada por la presencia de alguien. Y ese alguien parece ser una mujer. Debe ser un cuadro de estrés. Ha acumulado tantos momentos tensos después de lo sucedido en el penal. Sí, eso debe ser. Sergitz, tienes que hacer algo para que se recupere. Ella ya estuvo internada una vez. No quiero separarme de my mother. Tranquila, Isabela. Yo puedo encargarme de ella aquí en la casa. Solamente necesita estar en observación. Sí, porque casi me mata y con lo que la quiero, así me paga. No, 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 tranquila, pequeña Femina. No era a ti, a quien creía estar ahorcando. Entonces. Solo ella lo sabe. ¿Puedes creerlo? Ángel quiere que yo administre todas sus empresas. Como si yo tuviese ganas de regresar a la cárcel. ¿Tanto confía en ti? Bueno, él en mí sí. Yo en él no. ¿Y encargarte de sus empresas significa también encargarte de la mafia? Él dice que sus empresas son completamente legales. Hasta ahora no acepta su relación con el narcotráfico. ¿Y si es inocente? Ay, por favor. Por lo menos dale el beneficio a la duda. Mira, Emilia. Emilia, yo no quiero trabajar para una persona que es profuga de la justicia, ¿sí? Por lo menos piénsalo, ¿no? No, no es imposible. Mira, si tu papá y tu nona te dieron la espalda... Es que no quiero recibir dinero sucio. Si ese dinero no es sucio. Mira, si se demuestra que no es sucio, ahí tal vez lo podría pensar. Bueno, entonces no te anticipes. Piénsalo. No tienes muchas opciones. Si tienes una hija, tienes que salir adelante. Sí, tienes razón. ¿Qué razón? ¿Me salió? ¿Bueno? Ahí está, sí, tiene una actividad. ¿Qué va a ver? 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 ¿Qué va? ¿Aló? Belén. ¡Grace! ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron así? Es una larga historia. Solo quería llamarte para despedirme. ¿Dónde estás? Estoy lejos. Ni siquiera yo lo sé. Pero espero poder verte en algún momento para conversar. No debiste hacer eso. ¿Aló? ¿Greis? ¿Aló, Greis? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Con qué permiso agarras mi celular? Quería llamar a Belén. Para disculparme por no haberme despedido y para despedirme también. ¿Tú eres idiota o qué? Mamá, ¿por qué me hablas así? Es que te estoy diciendo que unos mafiosos nos persiguen y tú muy campante llamas a tu amiguita para despedirte. ¡No pones en riesgo a las dos! Pero es Belén. No creo que diga nada que nos perjudique. ¡No podemos confiar en nadie! Creo que estás exagerando. Y creo que me debes unas disculpas por reaccionar así. ¡Tú me debes unas disculpas a mí por agarrar mi celular! Discúlpame, mamá, por agarrar tu celular. No vuelvo a agarrarlo nunca. Está bien, hijita. Te disculpo. Discúlpame también a mí porque... Ando muy tensa con todo esto, mi amor. Cuando quiera llamar a alguien, consúltamelo, ¿sí? Recuerda que todo lo hago por tu bien, corazón. ¿Sí? ¿Qué haces pensando en las musarañas? No estoy pensando en las musarañas, mamá. Acabo de hablar con Grace. ¿Y? ¿Te dijo por qué se fueron de esa forma? No, estaba hablando con ella, pero no me pudo terminar de explicar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Llamaste al mismo anuelo? Sí, he llamado 80 veces, pero está apagado. Se habrá acabado la batería, hija. Puede ser. ¿En qué piensas? No sé, mamá, pero no me gusta nadita lo que está pasando. Siento que hay algo muy raro detrás de todo esto. Y no me digas que me estoy inventando cosas. Solo alguien puede saber lo que está pasando. Guay, por fin contestas. Necesito hablar contigo. ¿Aló, Antonio? Sí, no te preocupes. No, 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 de nada. ¿Con Joel todo bien? Cualquier cosa yo te aviso. Gracias. Sí, ya está más tranquilo. Ya, después hablamos. Ok, chao. ¿Con quién hablabas? Con Cintia. ¿Con Cintia? A ver, déjame ver tu teléfono. ¿No confías en mí? Sí, confío, pero déjame ver, pe. Ya, está bien. Estaba hablando con Antonio. Maldito abogado atrasador. Joel, cálmate, por favor. ¡Me estaba mintiendo! Porque te conozco y sé cómo te pones, Joel. Pero, Fernando, ¿por qué eres así? ¿Por qué tienes que hablar con él escondidas? Yo no hablo con él escondidas. Me llamó para agradecerme por haberlo recomendado, nada más. ¿Y tú qué tienes que recomendarlo? Yo no lo recomendé, Joel. ¡Te estás contradeciendo! Mira, la señora Reina vino a pedirme su teléfono porque se quiere divorciar de tu papá. Y yo se lo di. Ella lo llamó y Antonio me está llevando a agradecerme. Aunque después que la conozca no creo que esté tan agradecido. Espero que no me estés mintiendo. Pregúntale a la señora Reina si quieres. O sea que lo vamos a tener cerca más seguido. Pobre él que se te acerque. Joel, basta, basta, basta. Él es un pobre abogado. Ni siquiera es mi amigo. ¡Ya está advertido! Él cruza la línea y yo lo parto en dos. No lo vas a hacer. ¿Y sabes por qué no lo vas a hacer? Porque él es un abogado serio, maduro e inteligente. No un animal que se deja llevar por sus instintos como tú. ¡Vas a romper las cosas de la casa! ¡Tú me tiras y encima dicen que yo lo voy a romper! Mira, recapacita, recapacita. Y a ver si cambias de una vez por todas. ¡Me tires harta! ¿Te acomodas eso? ¡Luca! ¡Vuele! ¡Qué hermoso, ¿eh? Si me hace molesta, sé que yo soy la bestia. ¿Y el otro qué? Claro, ¿no? Como es un profesional, ¿no? Es un tipo correcto. Tiene su profesión, es abogado. Yo. Ok. Listo, terminaste. Gracias, Charo. Me encantó tu sazón, aunque sea solamente una papilla. Bueno, ya escuchaste lo que dijo el doctor. Tienes que seguir la dieta hasta que te recuperes. No te preocupes que prontito vas a volver a comer de todo. Ahora yo me voy a ver el almuerzo, ¿sí? Charo, Charo, ¿me puedes pasar el periódico? Sí, claro. Aquí tienes. Charo, ¿me puedes rascar aquí, por favor? Porque no llego. Bueno, bueno. A ver. A ver, a ver. Ah, eso, más abajo. Un poquito más a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, sí, sí. No, no, te está pasando. Pero, Coqui, no tengo tiempo. Tengo que ir a ver el almuerzo por todo. Eh, Charo, ¿me puedes hacer piojito? Es que tengo un poco de sueño y quiero dormir. Y no puedo dormir si no me hacen piojito. Mi mamá siempre me haciera. Coqui, se me va a quemar la comida. Ya, no me mires así. No te pongas como un niño engreído. Ya tengo la cita con el abogado. Claro, tienes que sacarla hasta el último centavo, que no le tiene nada, nada. Así lo haré, mi mamá. Eso, eso. Bueno, mientras que me buscaré otro marido, pues. Voy a tirar unos perfiles al parque a ver si pesco algo. Anda, que por esta zona seguro que consigues un galán así, churro, como para ti. Anda, hijita, suerte, suerte. Coge. Eso. Ay, el arroz. ¿Todo bien, Charito? Sí, todo bien. Felizmente no se me quemó el arroz. Ay, que con tantas atenciones que le tengo que dar a Coqui no me alcanza a las manos. Yo te he dicho. Déjame, yo me encargo. No se preocupe, señora emperatriz. Te encanta engreírlo, ¿no? Sí. Ay, qué linda que es. Ay, me diré de tomarle la temperatura. Ay, si me gusta, yo le tomo, ¿eh? ¿En serio? Claro, no. Ah, descuida. Yo soy experta tomando temperatura. Por si no sabes, yo he hecho un curso en ICA de enfermería. Me fue muy bien. Y en este caso es importante porque siempre hay que saber por dónde va la fiebre, ¿no? Cierto, es lo que dijo el doctor. Bueno, bueno, déjame. Voy yo a tomar la temperatura, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Ay, yo voy avanzando con el almuerzo. Claro, tú eres la buena, encantadora. Que has permitido que vivamos aquí abajo. Gracias. Que es lo mínimo que puedo hacer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ay, qué buena es esa señora. Tan diferente a su hija. Tan dulce. Tan delicada. Bueno, llegó la hora de tomarte la temperatura. No, 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 señora emperatriz, de verdad, no se preocupe. En cualquier momento viene Charo y ella se encarga. No, no, Charito está ocupándose del almuerzo. Me dijo a mí que me ocupara. Ah, ah, ya, bueno, bueno, a ver. No, no, no. Hay una forma de tomar la temperatura más exacta. Y tratándose de ti, que eres tan delicado, creo que es lo que corresponde. Otra, otra forma de... Ah, debajo del brazo. No, no, no. Debajo del brazo, no. Ay, no, no, no me, no me, que me... Por fin apareces. ¡Ajá! ¡Sí! ¡37 y medio! Bueno, no es mucho, no es mucho. Señora, ¿con qué derecho me profana de esa manera, ah? Yo lo hago por tu bien. Es la mejor forma de tomar la temperatura. ¿Y no pude tomarme la temperatura con el termómetro en la boca, como la gente normal? ¡Sí, insiste! Ahí lo tienes. Charito, tienes 37 y medio. Ay, qué bueno ha bajado, porque estaba en 38. Poco a poco, vas a ver que se va a recuperar mucho más rápido de lo que tú crees. Debe haberle caído mal el almuerzo. Dice que comió solo papillita, ¿eh? ¡Sí, insiste! Aparentemente tuve una fuerte crisis nerviosa con ataques de pánico y alucinaciones. Qué lástima. Me da pena por Francesca, pero no entiendo en qué te puedo ayudar. Yo estoy seguro que tú sabes muchas cosas que yo no sé. Obvio, muchísimas. Me refiero a Francesca. ¿Y por qué supones eso? Porque si no, jamás te hubiera permitido entrar a su casa después de la traición que le hiciste a su familia. Bueno, te equivocas, pues. Entiende que hago solo esto por el bienestar de mi suegra. Solo quiero ayudarla. Y me parece muy bien. Yo haría exactamente lo mismo en tu lugar. Me pena mucho que Francesca esté pasando por esta crisis. Ahora se encuentra sedada. No me quedó otra alternativa después del ataque que tuvo. Claro, debería estar muy bien cuidada y observada. Sin lugar a dudas. ¿Sabes qué? Yo tengo a la persona correcta que podría cuidarla muy bien. ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy mientras me deje esta faldita de tujo! Esa es la moda. Esa es la moda. ¿Señora Reyndon? La misma que viste y calza. Yo soy tu clienta. Fernandita. ¿Qué quieres? Fernandita, no seas molesta. Solo si me prometes que vas a dejar de tener tus ataques de celos. Sí, sí, ya no, ya no, ya no. Es más, para que veas que estoy madurando, he decidido estudiar Derecho por Internet. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está descansando? ¿De parte de quién? No creo que se acuerde de mi nombre. Pero dígale que tengo noticias sobre Grace. Buenas, ¿a quién busca? Buenos días. Me llamaron para atender a la señora Francesca Maldini. Ah, sí, adelante, por favor. Gracias. 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 ¿Mi mamá me dejó encerrada? ¿Dónde viene? De la imprenta. No me digan qué es eso lo que estoy pensando. ¿La parte para nuestro matrimonio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Háganse, háganse, 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 háganse!